El euroescepticismo crece en Polonia a pesar del gobierno pro Unión Europea de Donald Tusk. El partido nacionalista católico de Robert Bonkiewicz promueve la salida de Polonia de la UE. Casi un 20% de los polacos votaría a favor de una salida de Polonia de la UE. El conflicto por el gran ucraniano y la herencia del anterior gobierno ultraconservador del Partido Ley Justicia podrían ser las causas. La falta de positiva comunicación alrededor de la Europa con ellos. Durante ocho años, Polonia tuvo más y más narrativas europeas que ocurrió en la esfera. Si el gobierno lo usaba para sus favoritos, también hubo más y más polígicos en estar en el espacio de información, es por lo que la Europa está ocurriendo. Entre euroescepticos y euroentusiastas debe decantarse la balanza no solo en las próximas elecciones europeas de junio, sino también en los comicios locales del 7 de abril. Filozofia rządu pana premiera Donalda Tuska es para jasno precyzować sus objetivos y sus reacciones dentro de la comunidad, pero también poder construir una relación entre sus opiniones. Todos los que hoy preguntan por el escenario de la Unión Europea, se puede preguntarles sobre la pregunta sobre la guerra en la Ukraine, sobre la agresión de la Rusia en la Ukraine, si no hubiéramos como Polonia no fuera de la Unión Europea y NATO. Las próximas elecciones locales en el 7 de abril ya mostrarán cuál es la manera que Poles quieren ir. ¿Euroscepticos o euroentusiastas? Magdalena Hodovnik, por Euronews, de Werso.